Recibía patatas y puñetazos. Fue obligado a dormir en el suelo y en ocasiones su abusiva novia llegó a negarle el acceso a todo, inclusive hasta el baño. Gareth Jones es un hombre británico que fue víctima de los malos tratos de su pareja y uno de los casos más virales de hombres que denuncian por este tipo de cosas. Gareth y su esposa Sarah se conocieron a través de una aplicación de citas. Esto sucedió en el año 2021 y también dio inicio a una relación bastante disfuncional con abusos de todo tipo, físicos, emocionales y psicológicos, que tuvo que sufrir este hombre y en un principio, pon mucha atención, él pensaba que era algo normal. Lo que sufría Gareth, por supuesto que era impensable, pero también pertenece a una sintomatología que te revelaré un poco más adelante. En las propias palabras de Gareth menciona, mi pareja me golpeaba y me prohibía ir al baño. Los hombres que denuncian el abuso que sufren de parte de sus mujeres a pesar de ser un tabú. Y sí, el mismo reconoce que es un tabú porque hasta ahora, ante la sociedad como que no queda muy bien denunciar ese tipo de casos de abusos que las mujeres ejercen contra su pareja, por la sencilla razón de que a muchos les parece algo burlesco o algo que simplemente no importa. A Gareth le tomó más de un año de terapia comenzar a recuperarse tras meses de abuso emocional y físico por parte de su mujer, que conoció en julio del año ya mencionado. La iniciativa Mankind, una organización benéfica que ayudó a Jones, dice que el abuso doméstico masculino no es tan raro como algunas personas pueden pensar. Y según la fuente y según esta misma iniciativa, y ojo al dato, se dice que uno de cada seis hombres padecen este tipo de abuso. Sin embargo, las cosas para Sarah no quedarían así. A principios de este año, su expareja, que también tenía 41 años, fue condenada a 20 meses de prisión, y todo esto después de declararse culpable de la conducta coercitiva y controladora. La conducta coercitiva es una conducta que a través de la manipulación se consigue cambios en el comportamiento del otro. Según el sociólogo Durkheim, señala que la coerción alude a una caracterización de los hechos sociales entendidos como modos de sentir, pensar y obrar que se nos imponen. Esto se veía reflejado en la conducta abusiva que tenía Sarah con su esposo, que a través de la manipulación, los gritos, etc., conseguía lo que quería a través de la coerción. Volviendo al tema, Jones describió cómo estuvo aislado de sus amigos y familiares durante su relación de nueve meses, perdiendo el control de sus finanzas y unos aproximadamente 50 mil dólares. Hay un video en el que hablaba acerca de esta temática, y es que el lavado de cerebro se puede ejecutar a través del aislamiento. Y lavado de cerebro, en otras palabras, betaización, como lo conocen en la magnósfera, es prácticamente algo muy similar. Y tú en este momento estarás pensando que qué beta o qué simp era este sujeto, y la verdad es que estas son solamente etiquetas peyorativas. Este caso va mucho más allá, y algunos de los síntomas pertenecen a un trastorno de la personalidad que es trastorno dependiente. Algunos de los síntomas podrían ser personas que no pueden tomar decisiones por sí mismas, personas que harían lo que sea por estar en una relación, así tengan que tolerar malos tratos, conductas abusivas por parte de su pareja, entre otras cosas. Ya estamos hablando de algo patológico. Este sujeto fue sometido a abusos verbales y humillaciones a diario. No se le permitía usar el baño de la casa ni ducharse sin permiso. Los estrictos controles sobre su dieta hicieron que perdiera 28 kilos en tan solo dos meses, mientras que Sara le dijo repetidamente que le diría a la policía que le había agredido si hablaba con alguien sobre el abuso. Cinco meses después de la sentencia, contó a BBC, que es de donde estoy tomando la fuente, que al principio de la relación parecía algo normal. Y bien, esto lo podemos ver también en redes sociales, donde se normaliza la conducta abusiva de las mujeres hacia sus parejas, intentando hacer parecer que esto simplemente es una bromita. O algunos simplemente le llaman la tóxica con el fin de tomársela ligera, pero esto no debe ser aceptado bajo ningún pretexto. Las relaciones son para disfrutarla, sino para pasarla mal. Garrett narra que sufrió algo así como love bombing, es decir, que primero te inyectan con un montón de amor, y eso fue lo que le pasó a él, que en tan solo cuatro meses se mudó con ella. Y durante estos primeros cuatro meses, ella si bien tenía algunas características de ya parecer una persona que maltrata, lo convencía a través de gestos cariñosos, amor, y entre otras cosas que a Garrett le encantaban. Y después de mudarse, justamente después de los primeros cuatro meses, fue cuando el abuso se intensificó. Sarah le hizo pagar todo el tiempo que había pasado en la casa. También pagaba unos 900 dólares al mes de alquiler, más todas las facturas, pero no le permitió tener una llave, y solo podía estar en casa cuando estaba ella. Además le impuso restricciones sobre el uso del baño, y sobre lo que podía y no podía comer. El mismo Garrett declara que él no podía hacer uso del baño cuando él quería, no podía ni siquiera afeitarse, dormía en ocasiones en el suelo, y entre otras barbaridades impensables. Además de todo esto, Sarah revisaba constantemente el teléfono de Garrett. Le decía que no podía juntarse con familiares ni amigos, y todo bajo el pretexto de que estaban en una relación. También cuenta una situación en particular donde ambos estaban de compras, y ella le dijo que no se irían del lugar hasta que él le compre algo muy caro. Y no es lo más impactante de la anécdota, sino que Garrett también relata que en esa misma ocasión, Sarah le hizo algo muy feo con sus propias uñas en el brazo de Garrett. Y esto fue tan grave que la agresión hizo que Garrett empezara a derramar salsa de tomate por su brazo. Creo que lo entienden. Cinco meses después de mudarse a casa de Sarah, las cosas llegaron a un punto crítico cuando se encontró con su madre en secreto para tomar un café. La madre del propio Garrett se derrumbó delante de él, y en ese breve momento de lucidez, Garrett pensó en que no podía dejar pasar más esto, y que su familia no podía tampoco sufrir más esto. Porque ya se estaban preguntando qué es lo que estaba pasando con Garrett, ya que no lo habían visto prácticamente durante todos estos meses. Y es la madre quien ayuda a Garrett a salir de esa relación tan disfuncional, tan tóxica o como quieran llamarle, haciendo que Garrett se tome la píldora roja frente al tema y entienda que está sufriendo violencia doméstica. Y así pues es como Garrett logró salir de esta relación que no le aportaba más que abusos, entre otras cosas, y que a día de hoy hasta la madre tuvo que ir a terapia por esta situación. El trastorno dependiente de personalidad no es un juego, no es algo que deba tomárselo ligera, tampoco quiero decir que porque sientas un poco de apego a tu pareja lo estés padeciendo. Si quieres un poco más de información acerca de esta temática, tengo un video del caso de Pedro Prieto que te lo dejaré en la parte superior derecha o en la descripción de este mismo video, o también lo podrás encontrar en este canal. Esta información que doy a conocer es con fines educativos y para prevenir un poco la enfermedad y promover la salud, sobre todo mental, de los hombres en general, ya que estos casos también ocurren y son más comunes de lo que crees. Y una reflexión final es que, nuevamente hago hincapié en que las relaciones son para disfrutarlas y no para aguantar malos tratos, traumas no tratados de su pareja, entre otras cosas. Y, básicamente, I had a message back that said a load of, you know, a load of expletives and derogatory terms and abuse and, right, no, you know, you're definitely not eating again tonight, even though I could only hardly eat a salad or anything like that anyway. And I think my mum just broke down into tears and I thought I can't put, you know, I think that was the realisation is I can't put my family through this. And the next day I made a phone call to mankind, to a male domestic abuse charity and explained to them, you know, and they came back and said, yeah, these are all definite warning signs here of what's going on with domestic abuse and you need to try and get out. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado y si fue así, por favor, regálame un buen like, suscríbete y activa la campanita, así te enterarás de todo el contenido que está por venir. Si te suscribes, estarás apareciendo en este listado de aquí en agradecimiento a tu apoyo. Te invito también a ver este par de videos bien relacionados con la temática y nos vemos en una próxima ocasión. Cambio y corto.